Hola suficientes, el día de hoy te voy a presentar un juego que puedes encontrar gratis en Play Store y también para PC es decir, está para ambos dispositivos, Android y PC y te voy a presentar las características que se lo conforman para que le des tú una oportunidad y lo puedas probar así que sin más, quédate hasta el final de este video Diary Reservible, un juego para Android que sin duda nos presenta mecánicas y un estilo único en su género y el cual compite con muchos juegos y aún así no se compara con ninguno Si acaso el que podría ser un candidato casi casi perfecto sería Project Sonboy pero tomemos en cuenta que en Android no tenemos una capacidad de hardware que nos permita correr gráficos en 2D o 3D de una manera igual que Project Sonboy además de otras mecánicas, pero en este video te voy a decir por qué Diary Reservible es un juego que vale la pena y podrás encontrar en tu Android así que quédate hasta el final y mira las características que te voy a presentar Diary Reservible es un juego que nos proporciona una experiencia y experiencia muy distinta a lo que podemos encontrar en dispositivos Android y es un juego que se desarrolla en un mundo post apocalíptico en el que los jugadores deben sobrevivir a la radiación, el hambre, la sed y otro tipo de criaturas hostiles El juego tiene tantas mecánicas que te hará ver que no se trata de un juego simple como cualquiera sino que te encontrarás con varios parámetros estilo RPG que tendrás que tomar en cuenta para poder aguantar los elementos de este mundo El primer aspecto que hay que tomar en cuenta es la supervivencia ya que tendremos que vigilar mucho el agua, la comida, el cansancio además de la maldita radiación ¿Encontraremos mucha comida desde antes que pasaran los sucesos que vemos hoy en día? Sí, pero ¿acaso será la mejor opción para ti? Así es Encontraremos muchos tipos de alimentos o ítems de este estilo el cual nos darán a entender que pues tendremos que elegir si puedes comerte un pan que encuentras en el piso y que probablemente te infecte o te contamine más adelante o prefieres una lata bien conservada y bien protegida de todos los elementos de alrededor La vestimenta también es un elemento muy importante ya que tendrás que buscar las mejores armaduras para proteger cada parte de tu cuerpo Así es, tenemos un sistema de protección y de vestimenta el cual nos permite colocarnos desde prendas, armaduras, máscaras e incluso también vehículos y mochilas Cada elemento añade protección y son elementos importantes a tomar en cuenta como un RPG así que checa las estadísticas y verás como esto es muy complejo Lo cual nos lleva al combate Los jugadores deberán luchar contra criaturas hostiles para proteger su vida además de bandidos y otro tipo de criaturas que se van mutando con la radiación Así es, además de encontrar también a otros jugadores si es que juegas la mecánica multijugador pero bueno, eso ya será otro apartado que deberemos hablar en otro video Contamos en Dyer con habilidades que nos harán querer combatir y desarrollar cada aspecto que consideremos necesario si queremos seguir avanzando para enfrentarnos a enemigos cada vez más difíciles Así es, la progresión de este juego hace que encontremos enemigos cada vez más difíciles y que nos hagan preguntarnos si necesitaremos desarrollar ciertas habilidades para poder combatirlos más eficientemente En este juego ya contamos con un mapa bastante inmenso que actualización tras actualización crece aún más Llenos de sitios diferentes Lugares con historias Elementos que podrían servirte para más adelante en tu aventura Todo el mundo está plagado de detalles y en casi o prácticamente cualquier sitio podrás hacer un campamento donde podrás construir desde una hoguera hasta una cabaña pozos e incluso vehículos Pero eso nos lleva a la siguiente pregunta ¿Acaso sabes qué se necesita para hacerlo? ¿Cuentas con los materiales o herramientas para fabricarlo? Y es que ya que en el juego se integra un sistema bastante completo de creación donde por niveles iremos desbloqueando recetas cada vez más complejas que nos servirán de utilidad para hacernos unos completos chats en la aventura por supuesto desde armar una cartilla hasta crear un helicóptero de combate crear una ballesta o armarte con un lanzador de misiles En este juego notarás la progresión en cuanto dediques más tiempo y te dediques a buscar más ítems Y bueno chicos, ya te he mencionado muchas razones por las que debes probar este título y existen otros aspectos más para jugarlo como ningún otro juego Su historia por ejemplo Así es, contamos con una historia que iremos desentrañando conforme avancemos en el mapa Un sistema de combate al estilo por turnos que mejora día a día lo cual lo hace muy interesante y entretenido además de único en su estilo Mascotas que nos serán de ayuda en la aventura para enfrentarnos a los enemigos entre otros elementos que no menciono Y lo más importante aún es que este juego está en la Play Store completamente gratis para que tú mismo lo adquieras y lo descargues sin ningún Y sí, también tenemos una versión Premium para apoyar a los creadores que te darán algunas cosas extras al inicio de la aventura Además de la posibilidad de jugar multijugador con más supervivientes sin ningún problema Die R Surreal La Surreal es un juego de supervivencia post apocalíptico que ofrece una experiencia desafiante y gratificante El juego cuenta con una serie de mecánicas que lo hacen atractivo para los jugadores de todo tipo de niveles de experiencia Si estás buscando un juego de supervivencia que te mantenga pegado a la pantalla durante horas entonces debes probar Die R Y si quieres descubrir más juegos de supervivencia que alarguen tu felicidad y te desafíen entonces mira lo que este canal tiene para ofrecerte a ti suscribiéndote y dando un buen me gusta a este video Sin más que agregar, nos veremos hasta la próxima Sigan vivos un día más, hasta luego y chao chao